Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar, tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tú me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal, no volveré a amar Lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor, pero se acostumbro al cuerpo, con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo, yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Música 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 Música